Yo le agradezco a él porque es una decisión personal, que además nada tiene que ver con el partido. Él lo dijo, yo me retiro de mi candidatura y me sumo a su campaña sin poner ningún tipo de condicionamiento. Él me llamó justo cinco minutos antes de hacer el pronunciamiento y le dije, pues gracias. Y lo que va a empezar a pasar es que vienen muchas más adhesiones de diferentes sectores, personas, gente del partido verde, gente de los liberales, del partido con cambio radical, conservadores, pero sobre todo adhesiones de ciudadanos que no tienen partido. Y yo lo he dicho, nosotros aquí estamos sumando, estamos sumando. Cuando ustedes miran el resultado en todo el país de las votaciones del día de ayer, nosotros ganamos prácticamente en todas las regiones, dentro de Equipo por Colombia, pero además triplicamos en votación a candidatos de otras coaliciones y lo que demuestra es que hay fuerza, que vamos para adelante y sobre todo que se demostró algo, es que tenemos la capacidad de unir al país.